¡Cogiendo! Muchos recordarán estas canciones de los ladrones sueltos y Eric Chavarría tuvo la dicha de tener una plática muy amena incluso comer algo muy típico de los hondureños Así es, Chris Eric Chavarría fue hasta los dolores para platicar con Cristian Puga y aquí lo tenemos para ustedes Venimos al centro de la ciudad, Plaza Los Dolores ¿Qué puede haber de diferente? Bueno, siempre es encantador ver la gente, los edificios, la historia Pero una cita con la música de los 90 grandes éxitos Líder de la banda, ladrones sueltos con nosotros, Cristian Puga Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión No puedo creer encontrarme a Eric Chavarría Acá en la Plaza de Los Dolores, una alegría, Eric Con una rubia en el avión, todos me miran Te tengo un reto, ahora que estamos acá Y mientras charlamos más de tu trayectoria con ladrones sueltos Y la música, que es lo que nos apasiona Hacemos un recorrido por esta plaza Y luego nos vamos a comer algo que seguro te va a encantar Las baleadas, ¿has escuchado? Uy, las baleadas, me las vienen nombrando hace tres días Ya las veo hasta en mis sueños Quiero probarlas de una vez Frente a esta iglesia quiero que nos deleites con una canción que a mí me gusta mucho Tu dolor Nena, yo quisiera descubrir tu dolor Yo quisiera entregarte en las manos El calor que tanto tiempo has buscado ¡Bravo! Sigamos el recorrido Vamos ¿Cuál ha sido una de las canciones que más has disfrutado de hacer, Cristian? Mirá, me gustaron todas Pero ahora que estábamos recordando las de aquellas épocas Hay una que se llama Cielos enfrentados Cielos enfrentados bajo el mismo sol Hojas que se caen viajando en el viento Lágrima de lluvia limpia un corazón Para liberarlo de su sufrimiento ¡Venga, dice! Estaba enojado ¡Ey, ey, ey, ey! No quiero que me pidas perdón No me sirve tu amor Ya no soy tu dueño ¿Qué significó Ladrones Sueltos para vos? Y es la pasión de mi vida O sea, mi vocación, mis sueños El alma que yo vine a desarrollar a este mundo Puedo perder todo por ella Puedo perder hasta la razón Cristian, ya estamos aquí Ya estás probando el pozol Está espectacular Ahora pongámonos cómodos para esperar la baleada Y aquí están las dos baleadas ¿Listo, Cristian? Espectacular Las baleadas de Lourdes Lourdes tienen una pinta ¿Ya viste qué tiene dentro? Obra de arte Uy, muchachos Uy, increíble Esto está increíble Está para chuparse los dedos Ya disfrutaste la baleada Y te gustó, por lo visto, ¿verdad? Impresionante Está para que Lourdes abra una sucursal En Buenos Aires Y se viene el nuevo disco Que ya lo pueden escuchar en Spotify Y compartir con todos sus amigos Se llama Bienvenida a los 90 Propone un viaje en el tiempo Mis amigos mañaneros Y con toda esta gente Vengan para atrás, por favor Y cantando Uno de los grandes éxitos De Ladrones Sueltos Con Cristian Puga Sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada La acariciaba despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó Una baleada Eric Una baleada No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo Nada Bravo No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo Nada No le dijo Bueno, yo Yo la verdad es que Quería ver más Porque sé que Es alguien que Para las personas Que vivieron O que estaban adolescentes O niños En los años 90 Yo casi no lo viví tanto Pero yo creo que vos sí Eric Claro Soy dos años mayor que vos Jean Paul Vos creciste con esta música Y que Jean Paul me hace ver Como viejito Lo que pasa es que A dos años se siente No, no, no La verdad es que El Ladrones Sueltos Sigue siendo contemporáneo Yo creo que la mayoría Que van a fiestas Siempre escuchan esta canción Sí, sí, sí Pero, este Muy agradable la conversación Con Cristian Puga Un abrazo Está ahorita En Roatán Mirá Mirá Este nuevo disco Que él está lanzando Una de sus canciones Está grabando el video En Roatán Así que hasta allá Un abrazo Cristian Que ha tomado bien Hacerlo aquí en Honduras Y que pues va a explotar Un paradisiaco Hermoso lugar Mejor dicho Roatán Pero Te quiero decir Que es primera vez Que Cristian Llega a Honduras Mirá Ladrones Sueltos Nunca vino a Honduras Así que es primera vez Y ha estado muy contento Y nos dijo Que la ha disfrutado muchísimo Un abrazo enorme Para Cristian Y pues igual Para su representante Con quien anda aquí en Honduras La pasamos muy Pero muy bien Yo solo me quedé Con la duda De saber si era River o Boca Pero bueno No, no, no Es San Lorenzo Porque él es del Magro Ah, mira, mira Bueno Él le va a San Lorenzo Eso sí nos dijo El gran Cristian Puga Gracias Eric Por este reportajote Por parte de Eric Chavarría Sobre Cristian Puga ¿Verdad? Ex miembro O miembro, ¿no? Líder Líder Fundador De Ladrones Ladrones Sueltos Con esto continuamos con más En las Mañanas de Cine No le dijo nada Ya no se portaban bien Y todos Líder 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 Líder